¿Qué hay amigos? El día de hoy veremos farmacología de la esquizofrenia. Bien, pues bueno, vamos a hablar de los conceptos básicos sobre la farmacología de la esquizofrenia. Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad compleja, muy compleja, que se sigue estudiando porque su etiología no es bastante clara. Pero bueno, hay algunas directrices por los fármacos que se pueden utilizar para disminuir los síntomas positivos o negativos que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, este es el temario y como ahí podemos ver, hay dos mecanismos de acción para dos grupos de fármacos para esta enfermedad, que es los antipsicóticos típicos y ahí nos pone de ejemplo el aloperidol como antagonista de los receptores dopaminérgicos de dos y los antipsicóticos atípicos, que sería la respiridona, la clozapina y la ketiapina, ¿no? Bueno, estos serían antagonistas de los receptores dopaminérgicos igual, pero también serotoninérgicos. Y bueno, como concepto básico, el temario subraya la importancia de la vía mesocorticolímbica, ya sea mesolímbica o mesocortical y digamos en estas vías que son mediadas por neurotransmisores como dopamina y sus receptores de 1, de 5, de 2, de 3 y de 4, que vimos que era relevante eso en el tratamiento farmacológico del Parkinson. La serotonina, que probablemente la veamos en el próximo tema, depresión, en 5-HT2 y el glutamato, además de las interneuronas gabaérgicas. Bien, vamos a continuar. El tema realmente es complejo, pero lo que aquí nos toca es simple. Es simple porque solamente está enfocado en estos dos medicamentos. Bueno, en estos dos grupos de fármacos. Entonces, bueno, de entrada tenemos estos que son los síntomas que según el DCM-5, que es el manual de psiquiatría, recaba, ¿no? Que son los positivos. Ahí vamos a tener alucinaciones, conductas extravagantes, delirios, desorganización en el habla, que le llaman ensalada de palabras. Las personas hablan, digamos, desordenadamente y combinando como significados. Hay trastornos de movimiento, puede ser agitación o catatonia, que se quedan pasmados, ¿no? Y también tenemos los negativos, que podría ser abulia, afectividad aplanada, que esto es como, digamos, como muy serio, alogia, anedonia. Todos estos tienen que ver con, por ejemplo, no hablar, alogia. Apatía, falta de interés o iniciativa y retraimiento social. Los pacientes que son diagnosticados con esquizofrenia, pues tienen alteraciones o efectos negativos en sus conductas sociales. Y, bueno, la palabra esquizofrenia, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero frenia es mente. De ahí que, por ejemplo, oligofrenia, antes era un diagnóstico antiguo, pues, de oligo poco y frenos mente, como de poca mente, como para referirse a un retraso mental, y esquizo significaría partido o fragmentado. Entonces, esquizofrenia sería como mente partida. En fin, entonces, posee un importante componente genético, esto es claro, y si alguno de los familiares de sanguíneos tiene esquizofrenia, pues, aumenta mucho las probabilidades de que se desarrolle. Refleja alguna anomalía bioquímica fundamental, que se sabe bien cuál es la vía, pero no se sabe exactamente qué la detona. Tiene componentes genéticos, pero también puede ser por un trauma, por un evento muy fuerte que haga un brote psicótico. Lo que sí se sabe es que es más común en el periodo, digamos, hasta la adolescencia, entre la adolescencia y antes de los, no recuerdo con precisión, pero antes de los 30 años, es muy probable que en ese lapso, y el uso de algunas drogas pueden, bueno, pueden hacer que alguna persona tenga delirios y se brote en psicosis, ¿no? Entonces, quizá es una disfunción de las vías neuronales, que son dopaminérgicas, mesolímbicas o mesocorticales. Y aquí vemos los síntomas clásicos de la esquizofrenia. Y vamos a ver la neurología o la psiquiatría, cómo mira estos dos vías, ¿no? La mesolímbica y la mesocortical. Tengo una duda. A ver. Sí, este, o sea, las personas esquizofrénicas, todo el, bueno, que padecen esquizofrenia, todo el tiempo como que actúan así. No sé, por ejemplo, una persona que es diagnosticada con ansiedad, tiene ciertos periodos de crisis, de ansiedad, y no todo el tiempo está así. Pasa lo mismo con las personas que padecen esquizofrenia, o sea, solamente es como por periodos, o sea, o lapsos en los que pasan estas crisis, o es todo el tiempo. ¿Todo el tiempo con crisis, es tu pregunta? Ajá, o sea, si todo el tiempo actúan así, o solo es igual por periodos de crisis. No, a ver, voy a contestarla como según te entendí. No todo el tiempo tienen crisis psicóticas. No todo el tiempo está deteriorada su relación con los otros. Algunas veces, digamos, pueden funcionar como cualquiera, ¿no? Si a eso te refieres. No todo el tiempo están brotados hablando en su delirio o asustados, ¿no? Pero, bueno, esto es un debate si todo el tiempo están siendo esquizofrénicos, porque pueden no tener síntomas, digamos positivos o negativos, pueden no estar delirando o alucinando, pero en su silencio quizá esté eso. O sea, eso es algo que no se sabe y es, no sé, como subjetivo. ¿Esto resuelve tu pregunta? Ok, sí, justo era eso, porque, o sea, retomando el ejemplo de una persona con ansiedad, o sea, no todo el tiempo tiene crisis de ansiedad, pero sí se puede manifestar de diferentes maneras. Eso era más o menos mi pregunta. Sí, pero recuerda, bueno, que el saber médico configura esa enfermedad, porque la esquizofrenia es una enfermedad puesta en un manual, que es el CIE-10 o el DCM, la configura, o sea, pone los elementos ahí, de acuerdo a los signos y síntomas que pueda tener. Entonces, digamos, si aparecen signos y síntomas, se identifica con un cuadro o con una entidad nosológica, ¿no? O una enfermedad, solo se trata con los signos y los síntomas para decir que está enfermo. Ahora, si esa persona sin signos y síntomas continúa con ese estado, como digamos, soy ansioso, pero no tengo síntomas de ansiedad, eso es como más subjetivo, digamos. ¿Sí? ¿Hace sentido lo que digo? Sí, 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 ya entendí. Muchas gracias. Bien, entonces, bueno, aquí vemos las dos vías, ¿no? Lo interesante es que, bueno, van del mesencefalo y de este lado, el azul, vemos otra vez aquí la sustancia negra, recuerdan que lo habíamos visto y su conexión con el cuerpo estriado para el Parkinson, y también vemos que en el área ventral, tegmental, pues se comunica con la corteza frontal, ¿no? Esta sería la mesocortical y, bueno, hay vías, ¿no? Pueden ser dopaminérgicas, esta azul, o serotoninérgicas, que es como se comunican nada más al área frontal, sino a diferentes áreas que son como globales en el sistema nervioso central, ¿no? Y a la vía mesolímbica es que se le asigna o se le identifica con los síntomas que son positivos. A los síntomas positivos los vamos a ver como el delirio, la alucinación, él habla descontrolada, que es lo que le decía, y la conducta catatónica. No todo el tiempo hay delirio, alucinación, no todo el tiempo hay habla descontrolada. Entonces, eso sería la vía mesolímbica, y, por otro lado, la vía cortical, mesocortical, que aquí otra vez la vemos, ¿no? En rojo tenemos la mesocortical, que es decir, va del mesencéfalo a la corteza. Allí en la vía mesocortical, a diferencia de esta azul, que es la vía mesolímbica, que va al sistema límbico igual, pues en esta roja vamos a tener los síntomas negativos, ¿no? Abulia, aloje, apatía, que no se van con el tratamiento, se mantienen allí. Y, bueno, quizá a estos que podríamos decir cuando el paciente no está en una crisis o en un brote, que se mantiene algo de eso. No es muy claro, no es muy claro, ni tampoco es como sí o no, ¿no? Es un tránsito, además, porque son procesos estocásticos, bioquímicos en el cerebro, complejos. Pero se tienen algunas directrices, pues. Entonces, aquí vemos, ¿no? Otra vez esta ilustración, que me pareció bonita, de la vía mesolímbica y de la vía mesocortical, ¿no? Y las áreas del cerebro, que seguramente en fisiología, cuando entren a neuro, pues van a ver cómo son todas estas conexiones y su, digamos, su consecuencia dentro de la maquinaria fisiológica del cerebro. Bueno, dentro de la esquizofrenia, esquizofrenia, que digamos, para tratar la psicosis, habría dos grupos de fármacos. Están los neurolépticos, que tratan los efectos adversos, y los antipsicóticos, para disminuir la psicosis, ¿no? Sería como esta alteración de la mente, psicosis, ¿no? Y ahí, como ya les había presentado, hay dos grupos, los antipsicóticos, que son típicos, y los antipsicóticos atípicos. Entonces, bueno, en los típicos hay algunas clases. Están las fenotiacidas, como la clorpormacina, la familia de las butirofenonas, que ahí tenemos el aloperidol, y los tiosantenos, ¿no? Como el suclopentixol. El importante aquí es el aloperidol, ¿no? Que tiene, bueno, se puede dar vía oral, pero también se puede dar vía intramuscular, si tenemos una urgencia, si tenemos una crisis aguda, pues también se puede ofrecer este fármaco. Y el aloperidol, pues tiene en general, no les hablo de las fenotiacidas, porque son de un grupo que no es relevante para nosotros, para el, digo, para nosotros sí, pero para el temario no, la pregunta va a ir en torno al aloperidol, y es que tiene buena absorción oral, subió disponibilidades del 60%, esto es muy bueno, el metabolismo es hepático, y la semivida puede ir de 18 a 24 horas. Entonces, ¿qué hace el aloperidol como antipsicótico? Bloquea los receptores D2 del botón post-sináptico. Entonces, recuerden que en el Parkinson, lo que hacíamos era agonizarlo, para que pudiera recibir la dopamina, pero si aquí vamos a hacer un bloqueo de los receptores, será lógico ver que tenemos efectos extra piramidales y síntomas parkinsonianos. Y quizá por eso están tan relacionados, porque, bueno, está este y después este tema, el de Parkinson y después el de esquizofrenia, porque su relación con la dopamina, pues es cercana. Puede haber síndrome neuroléptico maligno, fiebre, estupor, catatonia e inestabilidad, en el sistema nervioso autónomo. Disinesia tardía en tratamientos prolongados, que esto puede darse por el bloqueo continuo del tránsito de la dopamina. Puede haber amenorrea, galactorrea y falsos positivos en embarazo en mujeres y ginecomegastasia y disminución de la líbido en hombres. En fin, también puede haber efecto antagónico sobre otros receptores, ¿no? Que pueden tener diversas alteraciones, que quizá no sean tan relevantes como la que les voy a poner en el siguiente cuadro, que es este. Es como más sintético. Bien, volvemos a... Estos cuadros son de un amigo que se llama Henry, que son bastante claros. Y aquí bien nos muestra el antagonismo de los receptores dopaminérgicos D2, de la aloperidol. Entonces, el aloperidol será para la psicosis, digamos, para el temario, el medicamento central, ya que trabaja en la vía mesolímbica. Y como recuerdan, la vía mesolímbica tiene que ver con los síntomas positivos, ¿no? Entonces, son efectivos con los trastornos positivos, pero no son buenos con los síntomas negativos. Están disponibles como ésteres decantonados y son por vía intramuscular y se hidrolizan, ¿no? Esto para pacientes que se adhieren mal al tratamiento oral porque, dado que no son muy como estables, no sé cómo decirlo, pero pues sí, estables en el lazo social con el otro, pocas veces aceptan voluntariamente ingerir algo, ¿no? O un medicamento. Entonces, a veces es necesario intramuscular y algunas veces, pues, aunque ellos no quieran, pues. Y, bueno, si es así, debe administrarse cada tres semanas. Esta es la razón por la que se da a pacientes con mal apego al tratamiento oral porque no necesitas tomarlo cada día. Es más fácil darle una dosis cada tres semanas y, bueno, y así. Bueno, y las indicaciones serán esquizofrenia, paranoia, que puede ser parte del espectro esquizofrénico, o sea, una paranoia puede ser tan fuerte que se brote en psicosis. Para la psicosis de Korsakov, también, por falta de vitamina B1. Hay varias causas de la psicosis de Korsakov, pero en especial es por alcoholismo, porque el uso continuo del alcohol, el abuso, digamos, del alcohol, genera disminución en la absorción de tiamina B1. Y, bueno, con eso, como la tiamina funciona como cofactor, me parece, para la absorción de glucosa en el sistema nervioso central, pues, se da este brote. También por confusión aguda de alcoholismo y alucinaciones hipocondriacas que podrían tener algo que ver, digamos, la hipocondría con la paranoia. De todas formas, todos estos están en el cuadro de signos y síntomas del DCM. Y no se debe de dar en conjunto con antidepresivos tricíclicos, que más adelante los vamos a ver. Entonces, bueno, los efectos adversos, que son los que el temario señala bastante claramente, es que inhiben a antiparquenzonianos, potencia la sedación de benzodiazepinas y antihistamínicos, pueden tener efectos extra piramidales, como ya les decía, por el bloqueo de la D2, como en Parkinson, que puede ser temblor, rigidez, bradicinesia, se mueven muy lento, pueden desatar un síndrome parkinsoniano, pueden aumentar la secreción de prolactina, porque la dopamina es un inhibidor de la hipófisis, ¿no? Y de la secreción de prolactina por células lactotropas, y entonces al inhibir al inhibidor, pues aumenta la secreción, antagonismo muscarínico y disminuye la libido, ¿vale? En general, esto es el aloperidol y algo importante es que se metaboliza por el CYP3A4 y 2D6, pocas veces se dice por qué CYP se metaboliza, pero cuando viene allí es que no lo olvida. Bueno, y ahora a los antipsicóticos atípicos lo que vamos a encontrar es que tienen un bloqueo de los receptores, pero ya no nada más de 2, sino de 4, y que pueden bloquear los receptores de 2 y 5HT, que recuerden que este es el de serotonina, ¿no? Tienen menor afinidad por los receptores de 2, porque eso sería como de de los típicos, y evita efectos extra piramidales. Por ejemplo, los fármacos de elección para el tratamiento de la psicosis es respiridona, clozapina, olanzapina, ketiapina, ciprasidona, aripiprasol. Este nunca lo he visto yo en su caja. Bueno, entonces respiridona, clozapina y ketiapina son los del temario. Y los efectos adversos son los efectos secundarios que son significativos como control estrecho y vigilancia del cumplimiento terapéutico, pueden ocasionar agranulocitosis y leucopenia, la clozapina. Entonces hay que llevar controles sanguíneos y están contraindicados en embarazo y lactancia. Si recuerdan, el aloperidol es registro de FDA tipo C. Entonces este que vamos a tener aquí también es tipo C. Vamos a empezar por la respiridona. La respiridona, la clozapina y la ketiapina ya habíamos visto que son atípicos, son antagonistas de los receptores dopaminérgicos y serotoninérgicos es doble, ¿no? O sea, D2, D4 y 5HT. Entonces, ¿cómo funcionan? No está muy claro, salvo que la doctora diga algo contrario, pero se sabe que funcionan y hay algunas hipótesis de cómo funcionan. Una de las hipótesis es que actúa en el 5HT2 afines a estos receptores, ¿no? Serotoninérgicos que actúa en el D4 generando antagonismo selectivo combinado D4 y D2, ¿no? Que sería mejor y, bueno, aquí como advertencia la ketiapina no se une al D4 pero sí al D1 y al D2 y se disocian rápidamente de los D2 y por tanto hay menos efectos extra piramidales, ¿no? Son como, bueno, hipótesis. Lo importante, lo importante de todo esto, lo que sí se sabe es que la risperidona mejora los síntomas negativos de la psicosis. Recuerden que los atípicos son para los negativos de la vía mesocortical y tiene alta afinidad por el receptor 5HT2 y se une de manera débil a los receptores D2 como ya habíamos visto, ¿no? Dopaminérgicos y serotoninérgicos. Entonces, se van a indicar en, como antipsíquicos, para antipsicótico, para el, para los síntomas negativos y también para el autismo porque comparten en ese sentido los síntomas negativos, ¿no? Como la catatonia, etcétera. algunos de los efectos adversos pues es que pueden ocasionar somnolencia, aumento de peso, carcinoma mamario, disfunción sexual, erupción cutánea, trombocitopenia. recuerden, quizá les pueda ayudar fisiológicamente a entender cómo funciona la dopamina o la serotonina y qué sucede cuando se inhibe la dopamina y la serotonina como digamos cuál sería el efecto psicológico, ¿no? psiquiátrico y el efecto neurológico también. Entonces, este, tiene contraindicaciones en pacientes de edad avanzada, ¿no? Pueden presentar problemas cardiovasculares y las interacciones será que antagoniza la levadopa, dopamina y bromcriptina. Este se puede dar sublingual, no recuerdo bien la respiridona de cuántos minigramos sea, yo me imagino que ha de ser como de 5 o de 10 y se absorbe en mucosa y se excreta 70% renal. Bien. Entonces, ya los dos que nos quedan serán la clozapina y la ketiapina. La clozapina bloquea débilmente los receptores D2 y D1 y también bloquea los receptores 5TH2. Entonces, otra vez podemos ver que tiene función en el bloqueo dopaminérgico y serotoninérgico. Se utiliza en esquizofrenia refractaria aunque no es de primera línea y lo que sí puede ocasionar es agranulocitosis. Otra vez vemos este efecto cardíaco que es el segmento QT alargado, cetoacidosis diabética y síndrome de Steven Johnson. Y la ketiapina, aquí vemos que principalmente antagoniza el 5TH1, también receptor de serotonina y acuérdate y acuérdate de esto porque el nombre de la ketiapina puede ser una neumotecnia visual. Aquí lo pone por el T1, ¿no? O sea, ketiapina T1, 5HT1, en fin. Se vuelve metabolito activo en el hígado y se vuelve norketiapina. O sea, que la ketiapina es un profármaco por si les preguntan. Entonces, las indicaciones serán perfecto para uso parkinsoniano, perfecto para uso de Parkinson y esquizofrenia. O sea, para ambos, ¿no? Porque este bloquea la serotonina y no propiamente los receptores de dopamina y no interfiere con Parkinson. Y los efectos adversos es que puede generar suicidios en personas que están deprimidas justamente por bloquear el paso de la serotonina necesaria. Puede ocasionar síndromes extrapiramidales y aumento de peso. Porque tu tía está gorda en ketiapina. Ah, tía de que tu tía está gorda, ¿no? Que aumenta de peso. Y aumento de las transaminazas y riesgo de agranulositosis. Bueno, como podemos ver el FDA de estos fármacos son C. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya por último, si quieren hacer una pregunta, también hay estabilizadores del estado de ánimo que estos no vienen en el temario, creo que vienen para el siguiente, ¿no? Que puede ser el litio o el ácido valproico. Me parece que es en las que sigue. Pero bueno, lo importante... Yo sí tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, es que era más o menos de lo que estabas mencionando hace rato, o sea, porque si estás bloqueando los receptores de serotonina y de dopamina, que no, bueno, no podría provocar depresión en estos pacientes, o sea, que tengan esquizofrenia y además, como le estás dando medicamento que bloquea estos receptores de serotonina, puede desarrollar depresión, ¿no? Sí. O sea, pero ¿cómo se trata eso? Pues uno de los... ¿Cómo se evita? Que pueda caer en depresión por uso de ketiapina un paciente. Sí. Bueno, este, la verdad, si yo te dijera bien el tratamiento, lo desconozco, pero es verdad que hay riesgo de que al bloquear la serotonina y la dopamina, pues haya depresión. Puede ser que haya multi... uso de multifármacos para estos pacientes de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a los grados que hay de uno y otro, también el paciente cómo lo... digamos, cómo lo vive, cómo lo trata. Muchas veces se acompaña de alguna terapia de tipo como de psicológica o así y pues en general los pacientes psiquiátricos, dado que son muchos niveles o de neurotransmisores que suben y bajan, pues sí llegan a llevar polifarmacia y una vigilancia muy cercana porque como en otros cuadros de enfermedades que son múltiples, digamos como a veces hay problemas de riñón y esto trae problemas vasculares, entonces se empiezan a involucrar cada vez más fármacos, pues es un problema complejo y es verdad que se puede generar depresión. del perfume que hace necesity la sustentación de enfermedad de enfermedad también civil y que Randall por Dios